Ya estamos de vuelta aquí en Despierta Valle, sin duda alguna para nosotros, amiga, es fundamental los valores, la familia, el libro de la vida que no hemos aprendido a leer. Desgraciadamente no se nace aprendiendo a leer, pero hoy tenemos un gran maestro en esto. Y el día de hoy tenemos un gran invitado y nos honra con su presencia el doctor Arturo López Malumbres, él es doctor en Conducta Humana, nos visita desde Honduras y agradecemos por supuesto que haya decidido aceptar la invitación de estar nuevamente este año en Despierta Valle. Gracias por estar aquí. Es un privilegio estar con ustedes y quiero decirles que el segmento que grabamos hace un año, lo tengo en mis archivos y eventualmente hasta lo presento. Bendición, lo que nos hace falta es que usted nos lleve con usted porque usted anda por todo el mundo, conferencita internacional. Va a ser una alianza estratégica. Por favor, iremos para allá. Ya me vi, ya me vi. Doctor, es un placer estar con nosotros. De verdad que nos halaga mucho y el día de hoy quisiéramos retomar los valores. ¿Qué es la familia? ¿Cómo empezar? ¿Cómo reconstruir eso que se ha deformado tanto? En realidad hay felicidad. Cuéntemelo todo, a ver, ¿por dónde empezamos? Que sí hay felicidad. Lo interesante es que la ciencia y la religión que supuestamente han competido, cuando no es cierto, una le da trabajo a la otra y la otra le agradece que le pruebe lo que siempre ha querido. Es interesante, siempre converge. Claro. Y cualquier persona que de veras quiera, que comente abierta, aceptar, tendrá que aceptar que convergen. Todo lo que la ciencia descubre ya está escrito en lo que tú dices en el manual de la vida. La ciencia ha probado que los seres humanos venimos a esta tierra con necesidades básicas que hay que satisfacer. Y en la medida que tú satisfaces esas necesidades, pues tu grado de satisfacción y de satisfacción, porque esa es la felicidad, la satisfacción plena de que te trae gozo, descanso, reposo, y eso te hace feliz. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades básicas? Dormir, comer, una buena educación, un buen techo, salud. Si esto está cubierto de una manera digna, es decir, de una manera digna, ¿a qué se refiere la ciencia? A que tú pones el límite. Entonces yo le digo a Ale, ¿ustedes de veras, la casa en que vive usted? No, yo quisiera, ah, entonces hay algo, no. Entonces ese es el... Pero si llegas a ese nivel, digamos, yo personalmente, si tú me dices, oye, ¿por qué no te compras otro carro? No, puedo, puedo, pero no, llena mis expectativas, estoy satisfecho con ello. Ya, entonces, duermo tranquilo. Todos esos parámetros que usan hoy estos organismos intereses para medir la felicidad, ¿ya? Entonces, no puedo, pero puedo, pero no. Ahora, si no puedo, ojo ahí, entonces, porque sí quiero lo aquello, pero es que no puedo. Pero si puedes, y estás acá, y si quieres, puedes. Tú mides siempre tu nivel de satisfacción en la vida. Con tus hijos, ¿estás satisfecha la educación que estás recibiendo tus hijos? ¿O crees que hay escuelas mejores? Sí, pero es que hay que parar. Ah, entonces tú necesitas, y no están siendo satisfechas de acuerdo a lo que tú deseas, a lo que tú anhelas. Porque cada ser humano es el que pone, mi felicidad no la marca nadie, no tiene derecho a marcarla nadie. ¿Y dónde se encuentra esto, doctor? Por eso es que los organismos internacionales, es que nos, digo, todas las instancias que vivimos son los que nos marcan los parámetros y te mandan, y te lanzan, no a ser feliz, a ser más infeliz cada vez. Y sobre todo en esta época que nos toca vivir, en donde estos roles que nos han impuesto, la mercadotecnia, los medios de comunicación, y que tú no puedes ser feliz si no tienes X marca, X carro, en X escuela, o un título de cierta cosa, ¿cómo entonces lograr ser feliz? Decía, porque estábamos con el tema, entonces los parámetros tú los pones, y entonces hay instancias que nos van a llevar a entender eso y a poderlo manejar. No recuerdo si yo lo practiqué en la oportunidad que estuvimos acá, pero hay principios en el mundo en general que no pueden ser violados, que no hay tolerancia. El romperlos te va a traer todo eso. Infelicidad, insatisfacción, tristeza, amargura, frustración. El primero de ellos es la ignorancia. La ignorancia. Es cuando yo entendí por primera vez los parámetros de la felicidad. Y yo digo, espérate, es cierto. Dice, ¿para ti qué deseas? ¿El físico de Schwarzenegger? ¿O la nobleza de la madre Teresa? ¿O el dinero, la riqueza de Bill Gates o de Carlos Slimo? ¿Qué es lo que tú...? Eso no me... Entonces, tú eres el que tiene derecho a definir. ¿Qué es? Tu propia vida, pues. Entonces, yo creo que esto no se puede discutir tanto. Incluso los que nos están viendo nosotros mismos, cada uno de nosotros sabe si en este momento es feliz o no. No, porque fíjate que ahorita... Ah, bueno, entonces resuelve ahí para que ese estado de satisfacción, ese estado anímico en el que debería estar el ser humano, de irte realmente a la cama. ¡Ah! A descansar. Gracias, exactamente. A reposar, a retomar fuerzas. Pero mañana... Oye, entonces algo no encaja, algo está mal. Entonces, ignorancia de muchas cosas. Eso nos lleva a una vida de desorden. El desorden trae caos, que es lo opuesto a la felicidad, al orden. ¿Y qué le parece si nos vamos a la primera pausa? Y al regresar hablamos de ese desorden, del bombardeo de información y del acceso tan fácil que hay ahora a la información y la rapidez con la que queremos las cosas y cómo esto afecta a nuestros... ¿Le parece? Claro. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con el compromiso de que el doctor Malumbre se queda con nosotros. Aquí está.